Conplaciendo con el número 8 Al gordo que tenemos ahí Con dos cervezas Comalapa, San Juan Comalapa Conplaciendo también con mucho cariño a los caizanos que se encuentran Allá en la Unión Americana que enviaron Tu deporte para esta festividad Nosotros cantemos música para todos los gustos Perengue, cumbia, quebradita y todo Pero ahorita los amigos de allá donde estaremos Desde el 30 de abril hasta el 9 de junio Allá estaremos visitando la Unión Americana Nuevamente los francos a la Unión Americana en mayo ¡Viene esto! ¡Que suena! Un saludo para Santiago López ¡Ii, ii, 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 ii ¿Qué pasó, compadre? No queremos cumbia ¿Qué es lo que quieren mi gente esta noche? ¿Queremos? ¿Cómo dice ahí? El Poder de Occidente ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy feliz y no soy despreciado Tengo padres que lloran por mí Ante noche soñé que me amaba Como se ama una vez en la vida Desperté y todo era mentira Ni siquiera te acuerdas de mí Eres flor que entre peñas naciste Y naciste para florecer Y yo primero conocí a mis padres Y luego es a una ingrata mujer Solo para el comité 20 de enero Chirrenos Y para el próximo 15 de septiembre de 2021 Si Dios así lo quiere Tendremos compartiendo el ancho del juicio de Chirrenos Para el próximo 15 de septiembre Cariñito de mi vida Dime adiós por qué me voy Cariñito de mi vida Dime adiós por qué me voy Cariñito de mi vida Y yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer No te quiero ver Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Ya con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí ¡Vaya lo bonito! Para los amigos de Chiu Tui Los amigos de Chiu Tui ¡Bienvenidos! Qué tristes se encuentran Cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Muy lejos de su patria Ay, cruel destino Para ponerse a llorar Paso del norte Paso del norte Que lejos se va quedando Tus distrisiones Tus distrisiones De mí se están alejando Los pobres de mi hermanos Los pobres de mi hermanos De mí se están acordando Los pobres de mi hermanos Ay, cruel destino Y yo he negado Y yo he negado Donde yo Tu recuerdo Tu recuerdo Se van a aplaudir Se van a aplaudir Muchísimas gracias mi gente Saludos para los amigos Del convite Del 20 y 19 de enero De Chirreno Es el más chingón Presente Acá En esta noche especial Y para el próximo 15 de marzo Presenta su gran concierto En Nimopá Bienvenidos Vamos a compraser con más De la música Que nos han pedido por ahí Esto suena así El Z-Amix Número 11 ¿Y dónde está la huella De los chambines? Damas y caballeros Bienvenidos y bienvenidas Para todos ustedes El poder de Occidente La fuerza Brókulos El poder de Occidente La fuerza La fuerza En el poder de Occidente En el poder de Occidente Y ay El poder de Occidente Ya se perdí, dejándome al herido, y un corazón que se curí. Te ves y me dejes un inmenso dolor, recuerdo y no olvidarme, me ha quedado de tu amor. Pero ahí cuando vuelvas, no me hallarás de aquí, mirás a mí tú, y ahí rezarás por mí, verás una letra, escritas ahí, con el hombre y la fe, del día en que fallecí. ¡Vámonos! Nadie es eterno en la vida, ¿verdad yo? Con el atardecer, me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de ti, como un dolor dentro de mí. Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me volveré de hastío. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto sienten sus vidas, por tu oído y el amor, todo lo acaban los años. Dime, dime que te llevas tú, y con el tiempo no queda, ni la cruz, ni la cruz. Cuando ustedes no estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Te sufrirás, llorarás, mientras te acostumbrás a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Cuando ustedes no estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbrás a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Todo el mundo, todo el mundo, invitado a bailar esta noche, señores. Para la gente del 21 de marzo de Pabatú, saludos. El próximo 19 y 21 de marzo estaremos compartiendo ya la música de los francos, ¿eh? Pabatú, invitados todos. No vale nada la vida, la vida no vale nada. No vale nada la vida, la vida no vale nada. No vale nada la vida, la vida no vale nada. No vale nada la vida, la vida no vale nada. No vale nada la vida, la vida no vale nada.